El inesperado fallecimiento de Marta Chavarri ha golpeado muy duro a su único hijo, Álvaro Falcó, quien tres años atrás ya perdió a su padre, Fernando Falcó, a causa de la COVID-19. Álvaro Falcó no tuvo hermanos, de modo que es el heredero universal de todos los bienes que legaron sus padres, empezando por el título nobiliario que heredó de su padre, Marqués de Cubas. Con la muerte de su madre, Marta Chavarri, Álvaro recibirá una sustanciosa herencia en forma de patrimonio inmobiliario, joyas y algunas obras de arte. Un ático valorado en más de un millón de euros. Pese a estar retirada de la vida pública y social, Marta Chavarri atesoró en sus últimos años un considerable patrimonio. Cuatro inmuebles ubicados en el madrileño barrio de Salamanca, en el que residía para estar cerca de su hijo, su nuera Isabel Junot, y más recientemente, de su pequeña nieta Filipa, nacida el pasado 11 de junio en la Rúber Internacional de Madrid. Según recoge el portal Vanitatis, Marta Chavarri adquirió en 2009 el magnífico ático de 145 metros cuadrados en el que vivía. Este inmueble, situado en pleno corazón del barrio de Salamanca, posee nueve habitaciones. Hall, cocina, aseo, cuarto de baño, pasillo distribuidor y una terraza en la que disfrutar del cielo de Madrid. Un ático de esas dimensiones y en ese emplazamiento no cuesta menos de un millón 130 mil euros, según precios de mercado. En la misma calle, Marta Chavarri compró una plaza de parking, muy necesario para poder aparcar sin problemas, en la que Marta pudo desembolsar una cantidad que oscila entre los 50 mil y los 80 mil euros, aunque se venden plazas en la misma zona por hasta 150 mil euros. Un local a medias con su hermana Isabel. En 2019, Marta Chavarri y su hermana Isabel adquirieron un local en la calle Castelló, también en el barrio de Salamanca, destinado a oficinas de unos 118 metros cuadrados. Este local estaría destinado a ser alquilado, y su rentabilidad es importante, ya que la zona se paga a unos 4.000 euros al mes por un local de esas dimensiones. Eso sí, de esta propiedad, Álvaro solo heredará el 50%. Existe otro inmueble, igualmente en el barrio de Salamanca, que Marta Chavarri heredó junto con otras siete personas, del que a ella le quedó un pequeño porcentaje de la propiedad, concretamente y según informa Vanitatis a un 1,265%, el mismo porcentaje que sus hermanos María, Isabel y Gonzalo. El inmueble se trata de un piso de 200 metros cuadrados ubicado a muy pocos metros de la calle Velázquez. Este piso consta de hall distribuidor, ocho habitaciones, un baño, dos aseos, cocina y una amplia despensa, además de acceso directo a la azotea y un trastero en el sótano. Joyas y obras de arte. Al margen de este importante legado inmobiliario, Álvaro Falcó recibirá de su madre una buena colección de joyas, la mayoría de ellas regalo de sus dos maridos, Fernando Falcó y Alberto Cortina, y alguna también procedente de herencias familiares. Marta Chavarri procede de una familia aristocrática, ya que era bisnieta del conde de Romanones y nieta del marqués de Santo Floro. Igualmente, de las paredes de su domicilio cuelgan algunas obras de arte adquiridas durante sus dos matrimonios que ahora pasarán a ser propiedad de Álvaro Falcó. Las joyas, sin duda, pasarán a manos de su nuera Isabel y, posteriormente, a su nieta Filipa. Gracias por vernos. No olvides suscribirte y darle a Me Gusta.